¡Buenos días! ¡Buenos días! Por acá tenemos el día de hoy a Tania Montenegro y es coordinadora de SBA de Claro Nicaragua y también nos acompaña María Mercedes Morales, analista de comunicación de Claro Nicaragua. ¡Buenos días! Un gusto que estén por acá. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Súper contentos, como ya mencionaba, para todos aquellos amantes de la música, para todas aquellas personas que disfrutan, ¿verdad? La música nos apasiona, nos transporta, nos hace vivir tantas sensaciones y todos aquellos que son usuarios de la aplicación Claro Música y los que no, pues todavía están a tiempo de participar y de ser parte de estas bonitas dinámicas que traemos para ustedes. Como ya mencionabas, este 30 de septiembre, Claro Música presenta el Festival Light Up, donde tenemos a Huayna, un cantante súper famoso, tiene grandes éxitos y por supuesto la agrupación Piso 21, para que todos ustedes desde ya agenden el 30 de septiembre y por supuesto gocen de grandes beneficios solo por ser claro, porque van a tener hasta un 15% de descuento con la aplicación Claro Música y por supuesto para que disfruten y gocen de este bonito festival que vamos a tener gracias a Claro Música. Oye, me encanta lo que estás mencionando porque ustedes obviamente siempre buscan cómo darle a todos sus clientes las opciones adecuadas para poder disfrutar y que miren una variedad de alternativas. Esto es el Festival Light Up, el cual va a ser, ya nos mencionabas, el último día, bueno, el último día, el mes de septiembre, para que todos puedan disfrutar de este concierto. Dos grandes artistas, bueno, un artista, un solista y una agrupación musical que han estado dando mucho de que hablar a nivel global y sobre todo, pues, Guayna, que se comprometió, el cual tiene temas que han pegado desde rebota. O sea, estamos hablando de un artista que es contagioso, que hace bailar a todo el mundo y que está ahorita en el hit para el musical. Y traen a Piso 21, que obviamente es una agrupación que ha cantado con diferentes artistas desde la parte pop hasta allá se metió a la parte del reggaetón de igual manera. Y esta mezcla es explosiva. Esto va a ser el último fin de semana del mes de septiembre. Coméntenos cómo las personas pueden adquirir sus boletos, el costo, y de igual manera siete, ya pueden hacer la compra de ellos. Así es, ya pueden hacer la compra a través de Claro Club. Y con Claro Música tenemos una gran promoción. Vamos a tener a 15 ganadores, un acompañante para este festival de música. Son ocho horas de música continua. Inicia a las seis de la tarde, perdón, y termina a las dos de la mañana. Son ocho horas de música continua con diferentes días. Adicional, vamos a tener a Guayna y a Piso 21. Bueno, simplemente para poder participar y ganarte estas entradas, tienes que descargar la aplicación, suscribirte, y empezar a escuchar música. Entre más escuches, más probabilidades tienes de ganar para este concierto. Adicional, tenemos la promo de llevar a la última gira, a Legendary Tour, a El Salvador, a tres ganadores. Aquellos que escuchen más, Darían, que dentro de la aplicación Claro Música podrán ir con un acompañante, con todos los gastos pagados, hasta El Salvador. Esto es el 5 de noviembre. Entonces, tenemos muchas promociones por estar escuchando siempre y estar usando Claro Música. Oye, me encanta porque le está dando la oportunidad a todos los amantes del reggaetón de poder escuchar al mero, mero el Big Boss. Más de 20 años, más de 20, más de 25 años de carrera musical desde la época de los 90 inició y hemos visto cómo se ha desarrollado y es el patrón del reggaetón. No viene a Nicaragua, pero sí va a estar en otros países de la región centroamericana y los nicaragüenses tienen la oportunidad por medio de Claro Música para poder asistir. Así es. Ok, la dinámica es muy fácil y pueden ellos ser partícipes y poder ganar desde ya. O sea, desde que se inició esto para poder asistir al concierto. ¿Cómo va a ser la logística el que gana? ¿Qué lleva el que gana? O sea, ¿va a El Salvador? Así es. ¿Hay una logística para todo esto? Así es. Incluye todos los servicios de alimentación, el transporte es terrestre y tenemos la localidad VIP dentro del concierto de Arianki en El Salvador. Así que es simplemente por empezar a escuchar, suscribirte, siempre y cuando tengas suscrito a un plan ilimitado, ya estás participando. Entre más escuches, más probabilidad va a tener de ganar. Ok, significa que el que tiene un plan ilimitado inmediatamente, perfectamente, ya aplica. Así es, siempre y cuando. Puede participar en esta rifa, en esta dinámica del concierto de Arianki. Así es, así es, en su última gira. Más el light up que tenemos, que tenemos adicional. ¿Cuántos son los ganadores para Arianki? Tres ganadores, un acompañante cada uno. Ah, excelente. Y si hubiera quedado seis nicaragüenses presentes en el concierto. Seis nicaragüenses. Que van a estar en la era VIP, significa que pueden tomarse estas fotos, posiblemente con Arianki en su última gira musical que está llevando a cabo. Y sobre todo, usted puede ser partícipe, solo teniendo que ser claro en música. Bueno, está claro. Y ahí perfectamente el poder conocer más. Y el festival, me encanta porque obviamente a usted le dan la oportunidad de poder disfrutar de una gran fiesta. Es un festival total que va a dar mucho dinero, que ustedes ya la decían. Y para ello, me imagino que de igual manera, en todo este mes, donde ustedes están hablando de la dinámica, también están premiando, están haciendo que todos sus clientes participen. Coméntenos, por favor, porque sabemos que, me imagino que la gente va a poderse tomar fotos con Guayna, me imagino con Piso 21. Y bueno, ya decían que es una mezcla de DJ nacionales y otras opciones. Así es, tenemos grandes dinámicas, aparte de verdad, de los descuentos que tenemos con Claro Club. Así que vayan ya, descarguen la aplicación también y hagan uso de este bonito descuento para que ustedes puedan disfrutar de estas ocho horas de música continua. Y por supuesto, como ya mencionaba Tania, vamos a tener ganadores con solo utilizar la aplicación de Claro Música. Así que, ¿qué están esperando? Si no la tienen, descarguenla ya. La aplicación Claro Música está disponible en sus tiendas de app favoritas para que ustedes hagan uso y disfruten, ¿verdad?, de la música que les gusta. Y si quieren ir al concierto de Arianki, no dejen de escuchar toda su música para que puedan ser partícipes de esta bonita dinámica, de esta maravillosa experiencia. Como ya mencionaba, es el último tour del Jefe de Jefes. Así es. Y, pues, ¿qué más verdad? De ir una persona más su acompañante. No van a ir solitos, van a poder gozar con una persona, con un amigo, con un familiar de esta bonita experiencia, por supuesto, con todos los gastos pagados. ¿Mayor de edad tiene que ser? ¿No hay problema? Sí, tiene que ser mayor de edad, pues, por temas de inseguridad y de viaje, por supuesto que sí, tiene que ser una persona mayor de edad, contar con toda su documentación. ¿Ve a El Salvador? Sí, es a El Salvador, sí, con su cédula. Y, por supuesto, de escuchar a Arianki en la aplicación de Claro Música. Ok, si no lo tiene en su móvil, ya sabe, solo tiene que descargar Claro Música, Claro Música, y ahí perfectamente usted puede disfrutar de música continua todo el día de su artista preferido. ¿Dónde es el concierto de, bueno, dónde va a ser el festival? Para que la gente ya sepa, por favor, el festival, ¿en qué área se va a estar llevando a cabo esto? El festival va a ser en el Estadio Nacional de Fútbol. Ok. Adicional, tenemos otra sorpresa, y es que vamos a tener dos mitas en gris, uno con Guayna y otro con Piso 21. Así que tendremos dos ganadores cada uno por aquellos clientes que más escuchan las canciones, tanto de Guayna como de Piso 21. Van a poder estar con los artistas, conocerlos, tomarse fotos, como bien usted lo decía, más participar, estar en el concierto, estar en el, y en todo el festival de música que tendremos de las ocho horas, van a poder también estar estos clientes. Excelente, todo el video que usted, bueno, ocho horas de música, entonces un evento espectacular, y si viene Guayna, viene también Lelepons, que están enamorados y obviamente están para disfrutar de buena música, y que sobre todo, pues puede también compartir con estos artistas que están sonando bastante, y ahí tiene la oportunidad entonces, si usted no pierda la, el momento de poder asistir a ambos conciertos, si usted gana, pues va a dar Yankee en El Salvador, pero acá usted puede ir, solo tiene que simple y sencillamente dejar de comprar su entrada, y después se participe de este gran festival en nuestro país. Bueno, y estas son partes de la región, acá para premiar la fidelidad de sus clientes, ustedes siempre están llevándole a los clientes lo mejor, me imagino que esto es parte de la sorpresa que apenas, no ha acabado el año, me imagino que vienen más sorpresas. Sí, tenemos más sorpresas, que vamos a ir poco a poco haciéndoles saber a nuestros clientes, pero sí queríamos retomar las participaciones en conciertos con Claro Música, para que nuestros clientes sigan siendo fieles a la aplicación, fieles al uso de esta, y se sientan premiados y parte de. Ok, y solo tienen que descargarla. Es fácil. Solamente descargarla, suscribirse y empezar a escuchar música. Y para el festival, de igual manera, ¿a dónde tienen que adquirir las entradas? En ese caso pueden adquirirlas por medio Claro Club, con pedido ya. Excelente, entonces tienen varias formas para poder comprar las entradas para lo que hace este festival, y así ustedes van a participar, vayan en familia, porque esto es algo increíble, y el micro va a ser después, o va a ser antes. Antes, va a ser antes, antes del festival va a ser el Meet & Greet. Ok, para que también desde ya usted, si es seleccionado, si usted es partícipe de esto, se toma fotos, platica, disfruta un momento y ve también ese momento con los artistas invitados, que hagan eso, ocho horas, wow, ocho horas, me imagino que ustedes van a premiar a todos los que asistan, van a darle souvenirs, regalías y mucho más, cuéntenos, por favor. Así es, así es, vamos a tener muchos centros de activación donde nuestros clientes se van a poder tomar fotos, van a poder disfrutar, porque lo que va a ser son ocho horas, como bien decíamos, de música, en donde los clientes no solo van a estar esperando al artista, sino van a estar disfrutando de una fiesta continua. Hay DJs invitados, van a estar DJs invitados nacionales, como un pre-party, un post-party en medio del concierto. Ok, entonces, hombre, mujer, amigo televidente, ¿qué está esperando? Niños, niñas, ahí el concierto pueden ir, no importa, ahí es abierto, es familiar, para que vayan y disfruten de este gran evento que trae, claro, y qué mejor que usted puede hacer partidísimo. Primer festival, ¿verdad? Es el primer festival. Y que va a quedar institucionalizado, esto ya se va a decir. Claro que sí, claro que sí, por supuesto, para que lleguen y disfruten de esta bonita experiencia, siendo que son ocho horas de música continua, con grandes artistas, DJs, y va a ser una experiencia única que ustedes no se pueden perder. Así que recuerden, es el 30 de septiembre, el festival de música Light Up, y empiecen desde ya, para que puedan ser ganadores de las 15 entradas, o bien del Meet & Greet. Escuchen, hagan uso de la aplicación Claro Música, y por supuesto, todos aquellos fans de Ariadne, que empiecen a escuchar y a escuchar a través de la aplicación, para que tengan la oportunidad de ser uno de los ganadores de esta maravillosa experiencia y viajar a El Salvador, para que puedan gozar de este bonito concierto, de la última gira de Ariadne. Si usted lo pudo ir a Costa Rica, no se preocupe, todavía tiene El Salvador para poder asistir y disfrutar de este gran concierto. Así es, igual les invitamos a que estén pendientes también de nuestras redes sociales, donde siempre estamos subiendo cada una de nuestras dinámicas y de nuestras promociones, para que siempre estemos pendientes y estemos activados, porque recuerden que Claro Nicaragua siempre premia la fidelidad de cada uno de sus clientes, y por supuesto, Claro Música también lo hace a través de estas bonitas dinámicas y activaciones que estamos teniendo. Me encanta por la invitación y gracias por acompañarnos, y para que nuestro video cliente también conozcan de todo esto, y sean partícipes del festival el próximo 30 de septiembre, el festival Light Off llevado por Claro Música, de igual manera para que usted pueda ser el ganador y estar en El Salvador disfrutando de la última gira, el último tour de nuestro estimado Gary Yankee, y qué mejor que Nicaragua sea parte de ese gran evento, con seis nicaragüenses, tres ganadores, más un acompañante por cada uno, y que gracias a Claro Música usted puede ser partícipe de este gran evento, ya descargue la aplicación de Claro Música en la app, de sea de Android o también sea de Apple, de sí, de Apple, de igual manera usted ya puede perfectamente ahí disfrutar de la música, es su artista preferido, y disfrute de estas grandes promociones que le traen nuestros amigos de Claro. Muchas gracias Tania, muchas gracias también a María Mercedes, ambas por acompañarnos y traernos esta buena noticia, y nos vamos a ir a una pausa, y vinimos con más del programa esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.